Lenguaje C, un clásico de la programación. ¿Qué es C? C es un lenguaje de programación de propósito general conocido por su eficiencia y portabilidad. Se utiliza para crear una amplia variedad de software, desde sistemas operativos como Linux y Unix hasta aplicaciones de escritorio y juegos. Características principales. Eficiencia. Genera código muy cercano al lenguaje máquina, lo que resulta en programas rápidos. Portabilidad. El código C puede ser compilado en diferentes plataformas con pocos cambios. Procedural. Organiza el código en funciones, lo que facilita la modularidad. Bajo nivel. Permite un control directo sobre la memoria y los hardware, ideal para programación de sistemas. Sencillo. Tiene una sintaxis clara y concisa. Origen e historia. C fue desarrollado en los Bell Labs a principios de los años 70 por Dennis Ritchie. Su objetivo era crear un lenguaje más portátil y eficiente que el ensamblador, para desarrollar el sistema operativo Unix. Términos clave. Compilador. Programa que traduce el código C a lenguaje máquina. Variable. Contenedor para almacenar datos, números, texto, etc. O función. Bloque de código reutilizable que realiza una tarea específica. Estructura. Forma de agrupar variables relacionadas. Puntero. Variable que almacena una dirección de memoria. Ejemplo de algoritmo básico. Cálculo del área de un círculo. Hashtag include menor que ST dio. H mayor que. Int main. Flow at radio. Area. Print F. Ingrese el radio del círculo. Scanf por ciento F. Y radio. Area igual a 3,14159 asterisco radio asterisco radio. Print F. El área del círculo es por ciento. Dos F. N. Area. Return cero. Llave que cierra. Explicación. Hashtag include menor que ST dio. H mayor que. Incluye la biblioteca estándar de entrada-salida. Int main. Función principal donde comienza la ejecución del programa. Flow at radio. Area. Declaración de variables de tipo flotante para almacenar el radio y el área. Coprint F. Función para imprimir texto en la pantalla. Scanf. Función para leer un valor ingresado por el usuario. Por ciento. Dos F. Formato para imprimir un número de punto flotante con dos decimales. ¿Para qué se utilizan los elementos? Variables. Almacenan datos que cambian durante la ejecución del programa. Funciones. Dividen el programa en partes más pequeñas y reutilizables. Estructuras. Organizan datos relacionados en un solo bloque. Punteros. Permiten acceder y manipular directamente la memoria. Usos del lenguaje C. A sistemas operativos. Núcleo de Linux, Unix, Windows. Compiladores e intérpretes para otros lenguajes de programación. Bases de datos. Motores de bases de datos como MySQL. Juegos. Motores de juegos como Unreal Engine. Aplicaciones embebidas, microcontroladores, dispositivos y OT. En resumen, C es un lenguaje poderoso y versátil que ha sido la base para el desarrollo de muchas tecnologías modernas. Su eficiencia y portabilidad lo convierten en una excelente opción para una amplia gama de aplicaciones. Palabras clave fundamentales en C. Estas palabras tienen un significado especial dentro del lenguaje y no pueden ser utilizadas como identificadores, nombres de variables, funciones, etc. Tipos de datos. Int. Representa números enteros. Or. Representa números de punto flotante con decimales. Codabel. Representa números de punto flotante de doble precisión. Char. Representa un solo carácter. Void. Indica ausencia de tipo, por ejemplo, en funciones que no retornan un valor. Comodificadores de tipo. Short. Modifica a int para representar un entero más corto. Colong. Modifica a int para representar un entero más largo. Signet. Indica que un número puede ser positivo o negativo. One. Signet. Indica que un número solo puede ser positivo. O. Palabras clave de control de flujo. Go if. Else. Utilizadas para tomar decisiones basadas en condiciones. For. While. The while. Utilizadas para crear bucles y repetir bloques de código. Switch. Case. Break. Utilizadas para ejecutar diferentes bloques de código según el valor de una expresión. Continúe. Salta a la siguiente iteración de un bucle. Break. Sale de un bucle o de un bloque de código switch. Palabras clave de declaración. O. En C99 y posteriores permite que el compilador deduzca el tipo de una variable. O. Register. Sugiere al compilador que almacene una variable en un registro del procesador para un acceso más rápido. O. Static. Indica que una variable tiene almacenamiento estático, su valor persiste entre llamadas a funciones, o que una función solo puede ser llamada desde el archivo en el que se define. O. Palabras clave de almacenamiento. Extern. Declara una variable o función definida en otro archivo. O. Palabras clave de almacenamiento de clase. Const. Indica que un valor no puede ser modificado después de su inicialización. O. Volátil. Indica que el valor de una variable puede cambiar en cualquier momento, incluso sin una asignación explícita, por ejemplo, por hardware. Palabras clave de estructura. Struct. Define un tipo de datos compuesto que agrupa variables de diferentes tipos. Union. Define un tipo de datos que permite almacenar diferentes tipos de datos en la misma ubicación de memoria. Palabras clave de punteros. Size of. Devuelve el tamaño en bytes de un tipo de dato o de una variable. Co. Otras palabras clave. Asturn. Devuelve un valor desde una función. O. Type. Def. Crea un nuevo nombre para un tipo de dato existente. ¿Qué significan estas palabras en la práctica? Estas palabras claves son las herramientas básicas que tienes para construir programas en C. Te permiten. Declarar variables. Crear espacios en memoria para almacenar datos. Controlar el flujo de ejecución. Decidir qué parte del código se ejecuta y cuántas veces. Crear estructuras de datos. Organizar datos de forma compleja. Utilizar funciones. Dividir el programa en partes más pequeñas y reutilizables. O. Interactuar con la memoria. Utilizar punteros para acceder directamente a las ubicaciones de memoria. Ejemplo. Hashtag include menor que ese tedio. H mayor que. Int main. Int edad igual a 30. Declaración de una variable entera. If edad mayor que igual a 18. Condicional if. Printf. Eres mayor de edad. N. Else. Printf. Eres menor de edad. N. Llave que cierra. Return 0. Llave que cierra. En este ejemplo se utilizan las palabras clave int, if, el, si, printf para declarar una variable, tomar una decisión y mostrar un mensaje en pantalla. Palabras clave fundamentales en C. Tipos de datos. Int. Enteros. Ej. Int edad igual a 30. Guiño. To float. Números de punto flotante. Ej. Float. Pi igual a 3,14159. Guiño. To double. Números de punto flotante de doble precisión. Ej. Double gravedad igual a 9,81. Guiño. To char. Caracteres individuales. Ej. Char letra igual a. A. Guiño. Covoid. Sin tipo. Usado para funciones sin retorno o punteros genéricos. Modificadores de tipo. Short. Entero corto. Ej. Short año igual a 2023. Guiño. Long. Entero largo. Ej. Long población igual a 1,000000. Guiño. Signed. Número con signo positivo o negativo. Ej. Signed in. Temperatura igual a menos 5. Guiño. To unsigned. Número sin signo. Solo positivo. Ej. Unsigned in. Edad igual a 30. Guiño. Palabras clave de control de flujo. If. Els. Condicionales. Ej. If. Edad mayor que igual a 18. Print F. Mayor de edad. Els. Print F. Menor de edad. O for. Bucles con contador. Ej. For. Inti igual a 0. I menor que 10. I más más. Print F por ciento de. I. O while. Bucles con condición. Ej. While. Número mayor que 0. Número. O while. Bucles que se ejecutan al menos una vez. Ej. Do print F. Ingrese un número positivo. Scanf por ciento de. I. Número. While. Número menor que igual a 0. Guiño. O switch. Case. Break. Selección múltiple. Ej. Switch día case 1. Print F. Lunes. Break. Llave que cierra. Paréntesis que cierra. Continúe. Saltar a la siguiente iteración de un bucle. Esco break. Salir de un bucle o de un switch. Palabras clave de declaración. O auto. C99. Más dejar que el compilador deduzca el tipo. Register. Sugerir al compilador que almacene en un registro. Static. Variable estática o función interna. Palabras clave de almacenamiento. Extern. Variable o función definida en otro archivo. Palabras clave de almacenamiento de clase. Const. Valor constante. Ej. Const float. Pi igual a 3,14159. Guiño. Polátil. Valor que puede cambiar inesperadamente. Palabras clave de estructura. O struct. Definir una estructura. Ej. Estruct. Persona. Char. Nombre 50. Interact. Guiño. O unión. Definir una unión. Ej. Unión. Valor. Int entero. Float decimal. Guiño. Palabras clave de punteros. Size of. Obtener el tamaño en bytes. Ej. Size of. Int. Otras palabras clave. Return. Devolver un valor de una función. J. Type def. Crear un alias para un tipo. Ej. Type def. Int entero. Guiño. Ejemplos adicionales y consideraciones. Disco punteros. Int asterisco ptr. R. Declara un puntero a un entero. Arreglos. Int números 5. Declara un arreglo de 5 enteros. Funciones. Int suma. Int a. Int b. Return a más b. Define una función que suma dos números. Preprocesador. Hashtag include menor que st dio. H mayor que incluye la biblioteca estándar de entrada-salida. Macros. Hashtag define pi 3,14159. Define una constante. Nota. Esta lista es una selección de las palabras clave más comunes y útiles en C. Existen otras palabras clave más específicas que pueden ser relevantes en contextos particulares. Recuerda. La comprensión de estas palabras clave es fundamental para escribir programas en C de manera efectiva. Practicar con ejemplos y proyectos te ayudará a consolidar tus conocimientos. Gracias por ver el video.